Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Buenos días, ¿me escucha Diácono? Ahora sí, ya le escucho, buenos días. Es que tenía el micrófono apagado, ¿cómo iba a escuchar? Yo acá ya quedándome ronco saludándolo y nomás el Diácono no me contestaba. Buenos días, bienvenido Diácono, soy Ramón Pérez, ahora voy a estar acompañándolo a usted, así que pues si usted me lo permite voy a decir los laudes con usted en esta mañana. Usted me dice. Qué bueno Ramón, qué bueno que nos acompaña, sí. También me avisa cuando ya esté Facebook listo para poder pues. Verlo también ahí en Facebook. Ya está, ya está Facebook listo. Amigo. Ok. A mí te voy a. Ok, ahí ya lo veo, ya está. Ahí está listo ya, qué bien entonces. Buenos días mis queridos hermanos de la radio y de todos los que nos escuchan. Bien, ya tenía toda la semana pasada, no pude estar con ustedes. Estuve asistiendo a una formación que como parte de mi trabajo tenía que ir. Así es que estuve fuera toda la semana pasada. Pero ya estoy aquí de regreso con ustedes y este día vamos a hacer la liturgia de las horas. Voy a compartir con ustedes en la pantalla la liturgia para que nos sigan por Facebook y puedan ver ustedes ahí las oraciones que vamos a estar haciendo. ¿Verdad? Así es que déjenme y la pongo. Vamos a compartirla para que ustedes la puedan ver. ¿Verdad? Ya no tarden en aparecerles ahí en la pantalla. Vamos a ver qué es lo que sucede, que no sé si los de Facebook ya están viéndola o no. Sí la estamos viendo, ya que no. Ok, ahora sí ya está un poco trazado el Facebook. Bueno, mis queridos hermanos, ya tenemos la oración en la pantalla y vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al Señor, al Gran Rey, venid, adorémosle. Vamos a hacer este salmo invitatorio, una estrofa cada uno. Yo hago la primera y ahí en la radio hacen la segunda. Y toda la comunidad que nos escuche también puede ir siguiendo la verdad. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos repetimos la antífona. Al Señor, al Gran Rey. Al Señor, al Gran Rey. Venid, adorémosle. Venid y adorémosle. Ahora vamos a hacer el himno de igual manera, una estrofa cada uno. En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo, si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una vez más mis pasos guía y si un error más yo extinguí. Que cada tumbo en el sendero me vaya haciendo conocer, cada pedrusco traicionero que mi ojo ruin no supo ver. Que ame a los seres este día. ¿Me le sube, por favor? Que ame a los seres este día. Que a todo trance, ame la luz. Que ame mi gozo y mi agonía. Que ame el amor y ame la cruz. Bien, entonces eso termina los ritos introductorios de la liturgia de las horas. Y ahora pasamos a lo que se llama la salmodia. Hay tres salmos. Cada uno consiste de una antífona. Que la digo yo como guía al principio. Y al final la repetimos todos. Y vamos a hacerlo igual. Vamos a ir alternando. ¿Verdad? El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídodos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca el Señor. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora juntos hacemos la antífona que fue la que yo hice al principio. El hombre de manos inocentes. El hombre de manos inocentes. Y puro corazón. Subirá al monte del Señor. Vamos a hacer ahora el cántico que viene con su propia antífona también. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. El cántico de Tobías. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles. Porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos. Pero se compadecerá de nuevo. Y os congregará de entre todas las naciones. Por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón y con todo el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia. Y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder. Aún puedes... Aún puedes... ¿Me lo sube tantito? A un pueblo pecador. A un pueblo pecador. Convertíos, pecadores. Obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Comer en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos decimos la antífona. Ensalzar con vuestras obras al Rey de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor hace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los reyes, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres, desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra, Él modeló cada corazón y comprende todas las acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza, nada valen sus caballos para la victoria, ni por el gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como le esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, juntos, el Señor merece la alabanza de los buenos. Con esto termina la salmodia, es decir, el rezo de los salmos en la liturgia de las horas. Y pasamos a la segunda parte, que comienza con una lectura breve. En este caso, viene de la lectura de la carta a los romanos. Dios mío, Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi Alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Ahora vamos al cántico evangélico, que también tiene su antífona. Entonces, esta antífona, la digo yo primero, y al final la decimos juntos. Y hacemos una estrofa cada uno. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación. Me lo sube tantito, por favor. Anunciando a los pueblos la salvación, el perdón de sus pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, juntos, la antífona. Nos ha asustado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Y pasamos entonces a hacer las preces, que son las oraciones de intercesión. A cada oración, yo hago la oración y todos contestamos, escúchanos, Señor, que es la respuesta para el día de hoy. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real. Haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijamos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y eso, mis queridos hermanos, es la oración de la mañana que correspondía al día de hoy. Estas oraciones, si ustedes tienen este enlace, déjenme, le voy a compartir de nuevo para que lo puedan ver. Gracias, Jack. Sí, fíjense, el lugar de donde yo estoy sacando esto, déjenme lo pongo de regreso para que lo podamos ver. Este lugar se llama Ibreviari, ahí le estoy haciendo para que lo puedan ver. Y aquí tienes las oraciones de la liturgia de las horas, la lectura de la misa, el misal, tiene tantas cosas, tiene oraciones. Por ejemplo, mire, si me voy aquí al breviario, aquí dice, mire, martes 19 de octubre, ¿verdad? Es el martes de la semana 29 del tiempo ordinario. Y aquí tiene el oficio de las lecturas, la audes, que es la hora de la mañana, luego la hora intermedia, que es la tercia, sexta y nona, que son las tres oraciones que se hacen. Luego la víspera, que es la oración de la tarde y las completas, que es la oración de la noche. También acá tiene las lecturas que corresponden al día de hoy. Por ejemplo, aquí está la antífona y la oración colecta que se escucharon en la misa de hoy. Si me voy ahí, mire, antífona y la oración que hizo el padre el día de hoy. ¿Verdad? Luego las lecturas, las lecturas del día. Acá se encuentran también, está la primera lectura, el salmo responsorial y el evangelio. ¿Verdad? El evangelio. Entonces, todo esto lo encuentran ustedes en esta aplicación que la pueden hallar para su computadora o para su teléfono también. ¿Verdad? Lo pueden hallar para su teléfono también. Tiene oraciones. Fíjese, oraciones. El Ave María, los misterios del Rosario, el Santo Rosario, las letanías, el Magnificat, el Salve, el Angelus. O sea, tiene un montón de oraciones para que nosotros podamos llenarnos de esta. Fíjese, la oración por el COVID-19 del Papa Francisco. Veamos qué dice aquí. Hagámosla, hagámosla. Todavía tenemos como unos pocos minutitos. Y dice, vamos a mover esto que me quita acá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra. Buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermos, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concede la esfuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren en las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre Amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. Amén. Ven hermanos, esta aplicación, cómo es de rica pues en todo lo que tiene para nosotros. Tiene el misal romano, mira ahí están las oraciones de los fieles, las plegarias eucarísticas, tiempo ordinario. Y aquí lo pueden ustedes escoger, mire todos los idiomas que usted puede escoger, italiano, inglés, español, francés, portugués, todos estos hasta en latín, ¿verdad? Y la fecha, la fecha de lo que usted está viendo. Entonces, ¿para qué? De nuevo, esta aplicación se llama Ibreviary y la pueden hallar en el ibreviary.com o en su teléfono, en la tienda donde compran las aplicaciones. No cuesta nada, es gratis la aplicación. Ahí la pueden pedir o bajar para que puedan ustedes tener. Les voy a mostrar cómo se mira la aplicación ya una vez está en su teléfono para que la puedan ver acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá está. Mire, se la voy a poner en la cámara. Ojalá que la logren ver. Así es como se mira la aplicación. Yo tengo un iPhone, pero lo mismo ocurre en los otros teléfonos también, ¿verdad? Así es que con esto, mis queridos hermanos, ustedes pueden tener la liturgia de las horas en su teléfono para que la puedan hacer todos los días, la liturgia de la mañana y la de la tarde. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Con esto concluimos este día. El jueves voy a estar de nuevo con ustedes. Vamos a ver qué tema nos trae el Espíritu Santo, qué nos inspira, qué preguntas surgen y a ver cómo platicamos un poco de diferentes temas como lo hemos estado haciendo anteriormente. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Quedan en la paz de Cristo. Gracias, Diácono. Gracias por estar con nosotros esta mañana y haber compartido con nosotros esta hermosa oración de los laudes que yo sé que lo rezan los sacerdotes y los diáconos todos los días. para los que no tengamos teléfono podemos adquirir la liturgia de las horas y también acá en la librería de Unidos por Cristo y María también nos puede servir, ¿no, Diácono? Sí, de hecho, cuando comenzamos a hacer esto lo comenzamos haciendo con este libro que es el que venden ahí en la librería que se llama Liturgia de las horas edición popular, ¿verdad? La otra semana en lugar de usar la versión electrónica vamos a usar esta ¿verdad? Para que vayamos así en cabina también se preparan con este mismo libro y yo les voy a ir diciendo en qué página pueden encontrar. Pueden ocupar este libro que lo vamos a ocupar la siguiente semana y para otra semana vamos a ocupar este otro que también se llama Liturgia de las horas para los fieles son materiales que ustedes pueden tener en sus casas si no tienen el teléfono o la computadora, ¿verdad? Gracias, Diácono, gracias gracias por que eso a nosotros los cristianos católicos nos sirve para formarnos y conocer más y poder este de veras tener ese encuentro personal con nuestro Señor a través de nuestra oración y a través de los laudes que es una hermosa oración porque es bíblica porque está está en la en la en la Biblia Gracias, Diácono ¿Tiene algo más que decirnos, Diácono? No, nada más este un saludo de nuevo para todos y manténganme por favor en sus oraciones así como yo los mantengo a todos ustedes en mis oraciones el Señor me los bendiga hasta luego Gracias, Diácono que tenga un buen día bendiciones Gracias, igual Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Esta Gracias por ver el video.